Música Muy buenas chicos, bienvenidos a mi canal una vez más, soy Marquez G En este vídeo os voy a enseñar como cambiar de la ROM global a una Custom ROM En este caso pues puede ser, bien, MIUI, en el caso de ROM Revolución O si queréis instalar alguna OSP En este caso yo he instalado la ROM Revolución y la verdad que me está gustando bastante Apenas he probado todas las cosas, Netflix, Youtube, etc Viene con muy pocas aplicaciones, vale Y la verdad es que a mi de momento me está gustando a nivel personal Y por tema de velocidad no trae tantas aplicaciones que traía por defecto la ROM global Y bueno, la verdad que trae lo esencial Parece que veréis que yo obviamente he instalado las cosas que más utilizo Pero normalmente suele venir hasta aquí más o menos de aplicaciones No suele venir muchas Para que tú elijas qué es lo que quieres instalar El método de instalación es muy sencillo, vale Primero os voy a enseñar la ROM para que la veáis Bueno, para que veáis un poquito, vale Es la Revolución OS, vale Si le damos aquí, pinchamos en el nombre Te va a decir si hay también actualizaciones Y la descarga que hay En este caso pues te va a hacer un resumen de si han optimizado algunas cosillas Algunas cosillas nuevas Si han parcheado algo, etc, etc, etc Como veis todo en español Y la verdad que muy contento porque así te enteras antes de las cosillas Y súper bien Luego evidentemente tienes el botoncito por si quieres leerlo en inglés Y a cada uno pues el idioma que quiera Yo lo he estado probando Y ya lo digo Tanto el GPS como Netflix Como Amazon Prime Enviar contenido al Google Chromecast Spotify, la cámara Funciona absolutamente todo, vale O sea, yo estoy muy contento Porque aparte trae como añadidos Por ejemplo el YouTube Advance Que es para quitar la publicidad en los vídeos También trae un fichero host En el cual te quita también la publicidad de las páginas web Y de las aplicaciones Y yo he instalado ya por efecto Magix De momento no tengo ningún módulo Más allá de la fuente de iOS Que siempre vas a instalar Pero estoy muy contento con eso Con la velocidad que tiene Y la verdad es que bueno Tampoco es que haya notado un cambio impresionante Vale, en el sentido de Buah, es que va súper mal la ROM global Y tengo que instalar esta sí o sí Pero si te gusta trastear Y te gusta tener cosillas Que no hay en otras ROMs Pues oye, pues Te metes en las Custom a partir de ahora Y listo Hay cositas Vale, como que al principio me daban problemas Pero era por no haber hecho los wipes Así que yo os voy a enseñar Cómo se debe hacer Absolutamente todo Voy a hacer una simulación obviamente Para no perder todo lo que ya llevo Y os voy a decir cómo es Bien Si eres usuario Roots Y recordáis el vídeo anterior Descárgate una aplicación Que se llama Power Menu O Advanced Power Menu Cualquier aplicación te vale Para entrar directamente en el modo Recovery Aquí en este caso La aplicación ya lo trae Vale, o sea O sea, la ROM ya lo trae Que es manteniendo pulsado El botón de apagar Bueno, esperad que me he emocionado yo El botón de apagar Y le damos al modo recuperación En el caso de que tengas Una Custom ROM, obviamente Vale, si no Pues te descargas una aplicación Que te pueda llevar directamente Al modo Recovery O haces la combinación de botones Estando el teléfono apagado De Power y volumen arriba Vale Vamos a entrar en el modo Recovery Y os voy a enseñar los pasos Que hay que hacer Todo lo que estáis viendo aquí Lo vais a encontrar perfectamente En la caja de descripción O sea, que no tengáis ningún tipo de problema A lo mejor la ROM que encontráis aquí Es la 4.5 Y a lo mejor cuando vayas a instalarla Va por la 8.9 Pero que el método de instalación es la misma Vale, porque vas a pasar de MIUI a una ROM MIUI O sea, en ese sentido No vas a tener ningún tipo de problema Si por ejemplo quisieras Volver de una ROM a OSP A MIUI Los pasos serían exactamente los mismos ¿Vale? Así que muy atento a todo lo que voy a hacer Bien Lo primero que hay que hacer Si o si son los Wipes En este caso en el apartado Wipes Le damos a Advanced Wipes Y simplemente tenemos que marcar el Dalby Cache Data Y System Ninguno más No marquéis Internal Storage Ni Micro SD Porque si no os va a borrar todo el contenido que tengáis ¿Vale? Una vez que ya tengáis marcado eso Deslizamos Y se harán los Wipes Y ahora No tendríamos Ninguna ROM ¿Vale? O sea, estaría totalmente formateado el teléfono No tendría simplemente más allá que el TWRP Ahora a partir de aquí Nos vamos a Install ¿Vale? Yo voy a ir a la carpetita Donde ya tengo La ROM En este caso Custom ROM La tengo aquí Ros MIUI Y los pasos a seguir son Instalar la ROM Instalar el Disable Verificación ¿Vale? Para que no se os encriste los datos Yo siempre lo suelo instalar Y el firmware ¿Vale? Esto Estos dos Siempre 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 yo lo haría ¿Vale? Siempre lo instalaría De hecho Lo he hecho Y ya veis Tengo la ROM perfectamente Y sin ningún tipo de problemas Así que lo único que tenemos que hacer Es ir uno por uno Pero nos faltaría un cuarto paso Que es Magix Magix lo dejo opcional Por si alguien no quiere ser usuario root Pero Terminando estos tres pasos Pues metes Magix Y listo Imaginaros que Vamos a empezar por la ROM ¿Vale? Pues Deslizamos Y se instalaría Al terminar Le damos al parche Le damos Y lo mismo Y después terminamos Y le damos al firmware Y lo mismo ¿Qué quieres tener Magix? Pues Metes dentro de la carpeta Donde vas a encontrar Obviamente Esto Magix Que sería el cuarto paso Pulsaríamos en Magix Y deslizaríamos Lo mismo ¿Vale? Los pasos no tienen ninguna pérdida Una vez terminado Pues le damos a Reboot Y le damos a System Y ya está Y ahora vais a ver Y ahora vais a ver El Botanimation Cuando se inicia Que es totalmente distinto No es el que nos tiene acostumbrado Cuando estábamos en la ROM global Y vais a ver Que es totalmente nuevo Ya está Es que no tiene ningún No tiene ningún Misterio Es muy sencillo Lo único que tenéis que seguir Son los pasos que os he dicho Y listo Yo he querido cambiar Por probar Porque todos me decíais Oye ¿Puedes cambiar de la ROM Global A otra? Y yo decía Bueno pues venga va A ver si un día me pongo Y lo hago Y ha llegado el día Y la verdad que Pues ya os digo Que muy contento No he visto ningún fallo La ROM viene tal cual La estáis viendo así Parece que yo ya luego Pues le instalé El Nova Launch Le puse mis aplicaciones Y demás ¿Vale? Y Magic Pues para que veáis Totalmente operativo Salta una actualización Esto si queréis Pues lo instaláis O si o no Y ya luego instaláis Vuestros módulos O vuestras cosillas En este caso Yo tengo la fuente de San Francisco Que es la de iOS Por lo demás Listo Una ROM Totalmente funcional Que va súper súper bien Tiene algunos añadidos No sé ahora mismo En qué parte He estado mirando Porque seguramente Había algunas cosillas Como por ejemplo La lista de animaciones Que aquí no venía Hay cosillas La barra de tiempo Que también podemos extenderla Podemos Bueno Hay ajustes personales Si queremos bajar El nivel de carga Cuando esté bajo crítico Que nos avise cuando queramos Es que tiene bastantes cosillas ¿Vale? Y bueno Yo lo único que puedo decir Es que tanto el GPS Como Netflix Como Amazon Prime Como el Google Chromecast Como la cámara Que vais a ver Que perfectamente funciona Obviamente Trae la cámara mejorada O sea El port de la cámara Del A2 O sea que Muy bien en ese sentido El reconocimiento de escenas Y listo Y después os voy a enseñar Porque esto es casi Siempre me lo preguntáis Es a cuánto graba la cámara Que esto es una cosa Que siempre me estáis preguntando Voy a darle a vídeo Y para que no se quede ahí En el olvido Vamos a mirar Donde estaba Lo de la calidad Que a lo mejor Me estoy quedando ciego Está aquí Vale Y podemos grabar a 4K O sea que Está muy completa la ROM O sea A mí me gusta bastante Y ya os digo Luego pues La galería Y demás Cuatro cosillas Que ya traía MIUI Más cositas mejoradas Que si te metes En los ajustes Vas a ver que hay Cosillas nuevas Así que bueno Ya os dejo a vosotros Que indaguéis Y vais a ver Que es una ROM Muy 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 buena Así que nada chicos Ya os digo Lo único que puedo deciros De más Es que Yo llevo la La 8.10.7 Y que El parche es mensual En este caso Pues ponía Monthly ¿Vale? Que es mensual Y yo pues sin problema Cada vez que salta Una actualización Pues le doy a comprobar Compruebo Y descargo Y lo instalo ¿Vale? Se instala por el Tebo del RP Y se flashea Absolutamente todo solo Así que nada Espero que os haya gustado Si queréis ver Más vídeos De estos De ROM Cocinadas Pues dale un like Compartidlo Dejadme cual En los comentarios Porque no estoy al tanto De todas Y nada chicos Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo Y hasta la próxima Hasta luego